Hola amigos, estamos en la celebración Celta de Samaín, una fiesta de origen pagano que celebraba el fin de las cosechas y la conexión con el mundo de los espíritus. Estas fiestas duraban normalmente una semana, hoy en día se siguen celebrando a nivel cristiano con el culto a los difuntos, las noches crecen y reinan las tinieblas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter en estos días os ayudarán a que reconozcan el esfuerzo que habéis realizado sobre todo para la consecución de vuestros nuevos proyectos, pero deberéis tomarlos la situación con cierta paciencia, pues una contraposición planetaria de Marte desde Libra os puede sentir o hacer sentir algo inquietos. En muchos casos vais a acumular cierta tensión en vuestro interior que os hará ver las cosas desde puntos muy dispares. Ello no es para nada favorable, por lo cual si tenéis que tomar alguna decisión importante, dejarlo para más adelante. A nivel sentimental tampoco vais a pasar por vuestro mejor momento, pues pueden surgir crisis que aunque en muchos casos podréis llegar a salvar la situación, os pueden hacer sentir que todo se tambalea a vuestro alrededor. Pero si os abrís a la pareja y os comunicáis con ella y lo que sentís, ella sabrá comprender la situación y sobre todo os va a ayudar a saltar este paso. Un poco de relax os va a venir muy bien para que no os agote anímicamente. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter desde Sagitario harán que notéis como vuestra economía va a recibir un fuerte empuje, aunque por otro lado estos días van a resultar un poquito complejos para vosotros, pues una oposición del Sol y Mercurio desde Escorpio no os van a poner las cosas fáciles. Al contrario, os pueden crear ciertas turbulencias que os van a afectar sobre todo a nivel afectivo. En vuestro trabajo os podéis sentir algo inquietos. Es un momento en el que debéis intentar realizar algún cambio, pues desta forma será como conseguiréis triunfar sobre vuestros enemigos. Además, esto se va a ver afectado por los aspectos favorables que os envía vuestro planeta regente Venus, el cual os va a dar un respiro y os va a ayudar a suavizar la situación. Eso sí, tenéis tener un poquito cuidado, es de no levantar envidias, pues siempre conseguís todo aquello por lo que lucháis, llegando a vuestras metas, consiguiendo lo que os proponéis. A nivel de salud, ser cuidadosos, pues sobre todo con la alimentación. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, una fuerte oposición planetaria de Marte y Saturno, os pueden traer ciertas complicaciones en estos días, debido a que os pueden hacer caer en ciertas circunstancias que no van a resultar para nada favorables, provocando que aumenten vuestros gastos. A nivel de relaciones, en general, tendréis unos días bastante moviditos. Por un lado, vuestras relaciones filiales serán un motivo de disgusto y preocupación para vosotros. Algo que ya creéis ha solucionado, vuelve y os trae muchos quebraderos de cabeza, afectando también a las relaciones de pareja. Vuestra comunicación se puede haber afectada por las otras circunstancias que os está tocando vivir. A nivel de salud, en cambio, aprenderéis quizás a cuidaros más y tener hábitos más saludables. A nivel económico, mejor moderar vuestros gastos, pues así podríais ahorrar un poco que os va a venir muy bien para más adelante. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibís de Júpiter, Mercurio, desde Sagitario, os harán vivir unos días muy importantes. Vais a recibir el reconocimiento en vuestro trabajo. Si vuestro pensamiento está a iniciar cambios a nivel laboral, estos días van a resultar muy propicios para ello. Además, os vais a notar cargados de una fuerte intuición. Tenéis ante vosotros un camino lleno de sorpresas muy agradables e importantes. Además, vais a notar como vuestro círculo de amigos aumenta. Muchos de los que os rodean desharán gozar de vuestra compañía. A nivel sentimental estáis bajo la protección de Venus. Serán unos días, sobre todo, muy importantes para aquellos que os encontréis sin pareja. Alguien va a entrar en vuestra vida que os va a aportar tranquilidad. Además, os va a hacer que estéis más felices. No habres de tu vida privada. Los envidiosos están al acecho. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que vais a recibir de Júpiter y de Urano marcarán visiblemente todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral. Posibilidad de ascensos o nuevos contratos. Estos van a resultar muy ventajosos. A nivel de la economía será donde centraréis más vuestra atención, pues surgirán ciertos gastos y estos van a hacer que tengáis que hacer o realizar reajustes, pero en general se verán encaminados hacia el triunfo. Hacia finales de semana tendréis una noticia muy importante sobre vuestro trabajo. Una oferta muy ventajosa. Aceptarla. Veis cómo os sentís mucho mejor. Donde vais a vivir grandes momentos es en el ámbito sentimental. No solo con la pareja, sino también con la familia y los amigos. A nivel laboral, el fuerte influjo que os da Júpiter os va a proteger, ayudándoos a salir airosos de cualquier conflicto que se os presente. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, una retrogradación de mercurio y venos con vuestro signo os pueden provocar ciertos retrasos a la hora de conseguir que se firmen acuerdos o préstamos bancarios. Aunque se puede decir que a nivel laboral la situación mejora, con ella también la economía se va a ver inmersa en esta mejoría. Notaréis cómo iniciáis una etapa que va a venir marcada porque muchos de vuestros deseos o de comprar una casa o un coche se hacen realidad. Momento muy propicio para resolver ciertos temas que teníais pendientes del pasado. Muchos de ellos están afectando al área laboral. Ha llegado en el momento en el que debéis tomar ciertas decisiones. A nivel sentimental, en cambio, la situación mejora. Quienes más los notaréis seréis los que os encontréis sin pareja, pues os van a presentar a la persona que de alguna forma se va a convertir en parte importante en vuestra vida, surgiendo por sorpresa un flechazo. Si ya tenéis pareja, vuestra relación se va a afianzar, convirtiéndose en una unión duradera. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que vais a recibir de Mercurio y Venus en tránsito por vuestro signo, os van a abrir ante cantidad de situaciones que van a resultar muy favorables para vosotros. Notaréis como poco a poco todo mejora a nivel laboral y va a afectar también a vuestros ingresos. Además, contáis con los fuertes influcos que estáis recibiendo de vuestro planeta regente Venus. Os va a llenar de alegría e ilusiones. Notaréis como el equilibrio por fin entra en vuestra vida. Algo muy importante para vosotros, ya que os hace sentir plenos y os ayuda a encauzar todo lo que queréis conseguir. Momento muy importante para las relaciones con el entorno y que éstas van a ser más tranquilas. A nivel mental os vais a notar como vuestra intuición crece. A nivel sentimental desaparecen las diferencias con la pareja, instaurándose la paz. Pues el planeta del amor lo tenéis en tránsito por vuestro signo. Si os encontráis solos, alguien va a llamar a la puerta de vuestro corazón. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, los buenos aspectos que recibiréis del astro rey en tránsito por vuestro signo con la unión de Venus y Júpiter os harán vivir unos días trepidantes. Será un momento muy importante para aquellos que tengáis un negocio, sobre todo para darle un fuerte impulso. Además, el sol os carga de una luz especial, abriéndose nuevos caminos en vuestra vida. Es en el momento en el que debes iniciar esos cambios que quieres dar para que esa nueva etapa que comienza a partir de tu cumpleaños atraiga el éxito y el triunfo hacia vosotros. Además, los benéficos aspectos que recibiréis del planeta Venus os van a dar un brillo muy especial que va a atraer a todo el que se había alejado de vosotros por pequeñas desavenencias. Además, van a llegar nuevas personas que se van a compartir en importantes. A nivel de salud estarás pletórico. Si has tenido una operación o ingreso en hospital, vas a salir victorioso. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Mercurio por vuestro signo os va a ayudar sobre todo a aquellos que tengan un trabajo, sobre todo que sea creativo. Vuestra intuición crece. Buen momento para iniciar nuevos proyectos o retomar aquellos que se encontraban ya en el cajón del olvido. Venus no solo os va a ayudar a nivel sentimental, sino que os protegerá y de alguna forma os va a ayudar a que actuéis con más diplomacia. En el amor, donde te vas a sentir mejor será en compañía de la pareja, pues va a resultar tu gran apoyo y te va a ayudar el equilibrio que necesitas para que por fin entre tranquilidad y armonía. Si estás pensando en realizar un viaje, procura que sea un lugar tranquilo, que te invite sobre todo a reflexionar. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, estos días vas a tener que tomar decisiones que van a resultar muy propicias. Estas van a venir avaladas por los buenos aspectos que vais a recibir de Marte. Pues se encuentra transitando, sobre todo en la casa del dinero. Buen momento para que inicies un cambio en el negocio o quizás en algún curso o posición para conseguir una mejora laboral. La suerte os va a acompañar en este sentido. Además, vuestra tenacidad va a resultar muy fuerte y derribará todos los obstáculos que se os presenten. Ello vino dado por la conjunción planetaria de Marte y Plutón. Los más fieros, pero a vez los que nos hacen sentir más fuertes ante las adversidades. Os cargan de una fuerte energía, pero de este cuidado en el momento de expresaros, pues alguien podría no tomar vuestras palabras en la justa medida y tener algún enfrentamiento. En salud, buen momento para iniciar alguna actividad física. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, un sestil con uranos ayudará a solventar muchos de los temas económicos que teníais entre mano. Aunque sí te advertiré, si en estos temas están involucradas más personas, una sociedad o bien colaboradores que estén inmersos en ese proyecto, pues en este caso podrías tener ciertos inconvenientes, aunque tendréis que ser muy tenaces a la hora de resolver los problemas. Aunque los influjos más beneficios los vais a notar en el terreno sentimental, momento en que rodearéis una felicidad contagiosa hacia los demás. Como os he dicho antes, tendréis que centraros más en el trabajo, que es donde a los acuarios os gusta destacar y en muchos casos va a flor a ese líder que lleváis dentro. Pero os aconsejo guardaros de las envidias, porque con el tiempo os pueden resultar perjudiciales. Estos días disfrutaréis de una salud de hierro. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que realizáis en estos días de varios planetas desde Sagitario, el Sol desde Escorpio, abrirán ante vosotros nuevos cauces a nivel laboral. Ello puede influir sobre todo en vuestro trabajo. Mercurio desde Sagitario os lleva a que tengáis que tomar ciertas decisiones que van a resultar muy importantes. Notaréis como os gustará rodearos de amigos. Además, contáis los buenos aspectos que os envía Júpiter en tránsito por vuestro signo, que os convierte en uno y más favorecidos de todo el horóscopo, tanto en los asuntos que tengan que ver con el trabajo, que os van a traer éxito, como en los temas relacionados con el ámbito sentimental, más concreto con la pareja. Además, es posible que penséis en realizar en algunos cambios en el trabajo, en el negocio, como os digo, sobre todo para aquellos que tengáis un negocio, pues éste va a obtener éxito. Notaréis como también vais a notar una mejoría económica. Bueno, felicidades para todos los Escorpio y suerte para todos en general.